Estamos en el mes del corazón de Jesús y venimos paso a paso intentando adentrarnos cada vez más y mejor en ese horno y fuego de amor centuplicado que es la Eucaristía, el corazón de Dios perpetuado en esa locura. Y lo vamos haciendo de la mano de San Manuel González, un hombre contemplativo para mirar y dejarse mirar por Dios, un hombre activo que daba y entregaba lo que había recibido constantemente del Señor en sus encuentros de cara a cara con el Sagrario, de ofrenda en el altar del sacrificio, de contemplación en esos momentos de adoración eucarística, un hombre generoso que entregaba todo lo que tenía en favor de sus hermanos, un hombre que le dolía la sed y el hambre de sus hermanos sabiendo y conociendo por experiencia dónde estaba el pan de vida y el agua que salta hasta la vida eterna. Él supo a qué sabe el Sagrario y supo a qué sabe el hombre. Un hombre que no tiene razón de ser si no está en conexión directa con Cristo. El hombre está llamado a ser religado, ligado. De ahí la palabra religión. Estamos ligados y religados con el Dios de la vida. Por eso tantas veces tenemos experiencia que sin saber ni cómo ni por qué. Nos levantamos cada mañana y no sabemos lo que nos sucede. En ocasiones nos levantamos con un talante espléndido y vigoroso y no sabemos por qué. En otras ocasiones nos levantamos con una sensación de apatía, de desgana y no sabemos por qué. En el corazón del ser humano hay siempre una ansia de cielo, un deseo de más, un deseo de eternidad, un deseo de plenitud que nada ni nadie podrá llenar, solo Dios, solo Dios. Pero el Señor sabe todo esto puesto que es un Dios que se ha hecho hombre para redimir al hombre y que ha inventado la locura de la Eucaristía para compartir con nosotros como peregrino del amor ese itinerario mientras vamos caminando hasta la meta que es el encuentro definitivo en la casa del Padre en el hogar del cielo y se ha quedado con nosotros. No se ha querido ir. Me voy, pero me quedo. Os dejo mi espíritu, os dejo mi cuerpo, mi sangre, mi alma, mi divinidad. Y se ha querido guardar y estar en el sagrario, pero cuando hablamos de sagrario en el vocabulario de San Manuel González, nuestro compañero de camino, no estamos diciendo esas cuatro tablas que forman esa caja dorada o sencilla de madera. Cuando hablamos de sagrario estamos diciendo Eucaristía en su plenitud y en su totalidad. Estamos diciendo presencia. Estamos diciendo pan vivo en una palabra. Estamos diciendo Jesús. ¿Qué es el sagrario y qué somos nosotros los hombres? El sagrario es primero el ara de un sacrificio, la casa de un padre, el palacio de un rey y el nido de una madre, la cátedra de un maestro, la tienda de campaña de un conquistador, la mesa de comer de la familia cristiana, el manantial de agua viva. Y puesto que hablo con cristianos, nos dice San Manuel, que creen en el sagrario con fe más o menos viva, he de hablar con claridad y eso quiero hacer. El cristianismo es la Eucaristía y aunque esta no es la ocasión de demostrarlo, vosotros afirmaréis conmigo que la Eucaristía en nuestra religión católica no es un remate más o menos airoso de unas cimas, ni un broche de oro que lo cierra, ni una de las instituciones que lo embellecen, sino que la Eucaristía es todo el cristianismo, es el principio, fin y razón de ser de todos sus dogmas, de toda su moral, de todos sus sacrificios, virtudes, bellezas y milagros. No puedo pensar que sería un cristiano sin Eucaristía porque precisamente es su fundador, no quiso que lo hubiera, pero si digo que el actual cristianismo todo es con, por, para la Eucaristía, de tal modo que puede formularse esta regla bien cierta. A más frecuencia de sagrario, más cristianismo, a menos sagrario, menos cristianismo. Porque decimos sagrario es Cristo. Si no hay otro nombre en el que pueda haber salvación fuera del nombre de Jesús, si la Sagrada Eucaristía, adorada, visitada, comulgada y sacrificada, es la aplicación de la salud y por tanto la fuente más abundante de la gloria y reparación de los pecados de los hombres y de los bienes para el mundo, pues sí, el abandono de la Eucaristía, al cegar la corriente de esa fuente, priva a Dios de la mayor gloria que de los hombres pueda recibir. Y a estos hombres hermanos nuestros y nosotros mismos, nos priva de los mayores y mejores bienes que de Dios pueden esperar. Entonces, ¿qué es el sagrario? ¿Qué misterio oculta este sagrario? San Manuel no le cabe dentro. Por eso decía que es el obispo del sagrario abandonado. Cuando descubrió esta belleza, esta maravilla, este milagro del amor derramado, dijo así. El sagrario es la maravilla de las maravillas. Es Dios omnipotente, Dios creador, el gran reformador, el vencedor de la muerte y el autor de la vida. La hoguera de amor en constante inicción y el perdonador de todos los pecados, el que tranquiliza las conciencias, el que da vegetación a la tierra, el que da aire a nuestros pulmones. Jesús, el gran amigo de los humildes, de los sencillos y los inocentes, a los que da a gustar las delicias de su amor. Dios, este es el sagrario, Dios habitando en una casa de cuatro tablas, reducido a ocupar un espacio de veinte centímetros. Pero quien habita ese lugar es el inhabitable, es la belleza infinita, es el todopoderoso y todocariñoso. Lo que Jesús nos da por la Eucaristía es su presencia, es compañero silencioso y perpetuo de nuestra alma, por la obediencia con que se deja consagrar, reservar, por el silencio que guarda, el ejemplo que da y la gracia. Es la misericordia que comunica. En cuanto a sacramento, la comunión es el alimento diario o supersubstancial de nuestra alma. En cuanto a sacrificio, incruento o misa, es la representación, la renovación perenne del de la cruz y la aplicación del precio de la redención por todos nosotros. Es la misericordia derramándose constantemente. Es Jesús como quiere ser buscado, como quiere ser escuchado. Es un modo de ser de Dios y de estar con nosotros. La creatividad y el ingenio del amor ha hecho que Dios haya querido quedar de esta manera entre nosotros. Pero, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, ¿qué es el ser humano? Somos lo que somos. Barro, arcilla entre las manos del alfarero, que si nos dejamos empapar por su gracia, qué precioso, aunque sea cacharro, pero qué preciosa obra de arte hace. Un sagrario sin nombres es una gran contrariedad. Es como la víctima, la ofrenda infinita sin aplicación ni fruto. Es un padre condenado a no ver ni hablar a sus hijos. Es una madre obligada a pasar perennemente por la dolorosa humillación de verse aislada o repudiada de sus propios hijos. Es un maestro oído solo, por un grupito pequeño y sencillo, pero que sus palabras tienen vida y son transformadoras. Es un manjar, el más sabroso y rico de todos, tratado con tedio, con indiferencia, por los más necesitados de él. Es el agua que a los muertos da vida y a los vivos les da vida para siempre y está corriendo sin ser bebida por entre muchedumbres de hombres que se mueren de sed. Hombres sin sagrarios y sagrarios sin hombres. Esta injusticia, esta contrariedad, no tiene razón de ser y no produce buenos frutos. Es un sinsentido. Por eso San Manuel se empeñó en buscar, en llamar, en acompañar, en gritar la vuelta a Cristo por el camino del sagrario. Esta es nuestra gran verdad. Este camino de Dios nos dice San Manuel para las almas que aman seriamente al Señor todo lo que ven, lo que oyen y sienten son caminos eucaristizadores para ir a Él. Es verdaderamente ingenioso y prueba muy clara de nuestro acierto ese camino que una María del Sagrario se abrió contemplando el motor instalado para el riego de sus jardines. Y nos cuenta San Manuel el siguiente hecho. Se revela en verdad como una buena ingeniera de caminos. Esta mujer, como las Marías, las mujeres del Evangelio, que tienen su creatividad, su audacia, su valentía. Pues esta mujer, como otras muchas, y como ese discípulo Juan, tan audaz que va corriendo al sepulcro y frena en seco esperando que entre primero Pedro. Pero es capaz de distinguir en la noche en el lago. Es el Señor. ¿Qué tiene dentro, Juan? ¿Qué tienen dentro estas mujeres heroicas del Evangelio? ¿Qué tiene esta María para saber distinguir, percibir, sentir y gritar la presencia viva del que todo lo llena? Esta mujer, ingeniera de caminos, María del Sagrario, al ver ese motor instalado para el riego de su jardín, cayó en la cuenta de lo siguiente. Lo que me recuerda el motor. Manantial del agua, la Eucaristía. El motor, el corazón. El pozo donde está, la vida interior. La fuerza eléctrica, la gracia de Dios. Los transformadores, los sacramentos. Las calles por donde pasa, las inspiraciones. Los impedimentos, los vicios y las pasiones. Pueden quemar todo en un instante, la vanidad y el amor propio. Hay un interruptor, la voluntad. Hay chispas eléctricas, las tribulaciones. Hay un pararrayos, la oración. Hay una resistencia líquida, la mortificación. Hay un marcador de velocidad, la memoria. Hay un contador, el examen de conciencia. Hay una escalera para esto, la paciencia. Y hay un aceite para todo, el amor de Dios. Y existe un guardián, el entendimiento. Y el agua que saca son las virtudes. El cauce donde va, el buen ejemplo. Y el cuadro que hemos de mirar, a Jesús crucificado y sacramentado. Funcionando bien todo este motor, en poco tiempo se aumentan las rentas para el cielo. Pero un descuido pierde todo. Por eso hoy, en este día, un día más del sagrado corazón de Jesús, le decimos, corazón sacramentado, por tu madre inmaculada, te pido hacer mucho bien en torno mío y que nadie más que tú caiga en la cuenta. Como la rosa exhala su perfume, aunque nadie se incline a olerla, así el corazón de mi Jesús, que vive en cada sagrario, está exhalando virtud y buscando quien la reciba. Señor Jesús, tú sabes que yo quiero amarte de veras. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.